No creo que la tóxica venga con esta lluvia Ya ven, no hay nada Aguanta Madre, es que pedo ¿Puedo fumar? Si, no hay problema 1 más 1, 2 2 más 2, 4, 3 más 3 No No entendí Profesor Para mañana, caerse en el quinto piso Y calculen la velocidad, el tiempo y la altura de su caída Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Si, nada igual a la escuela antigua Contagiada jamás Fabulosa siempre Me muero Que elegancia la de Francia Cuando por fin conquistas a tu crush Retiren la piedra de la vergüenza Y pónganle la piedra del triunfo Cuando tu hermano se pone a cocinar Noticia Quiso hacer un asado Quemos 100 hectáreas A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente El baño perfecto no existe No mancha El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Menos mal que mi hijo se gradúa el otro semestre ¿Quién yo? Cuando se enoja tu toxi Y tiene que llevarla a su casa No mames wey Aguanta Siento un ki maligno Esto se va a poner feo Pondré un peso en este bote de mayonesa Chifa No Firulay No lo hagas Corre Forrest Huye rápido Corre perra Corre El macho Curandero Espiritista Curamos Prolapso Madre susto Madre recalco Mal aire Desvío de columna Chacho Puccio Abuelo Coronavirus Estos son de los buenos Ah de los buenos Ya ves Vivi Esas si son ofertas Está prohibido el uso de gel desinfectante Y mascarillas Aquí se viene a morir como héroes Con la copa de vino O la cerveza en la mano Murió de la forma más macha posible Que ya no estemos juntos No quiere decir que voy a dejar de subir fotos Donde yo salí bien Obviamente La verdad Las cosas como son Buen de chico Ibas a decirle algo a tu madre Sobre su carácter Que no te parecía bien Ese soy yo Bob Esponja Pantalones valientes Y al final Te pegaba Noticias noticiosas Para noticiar a gente noticiosa Que noticean noticias Uy 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 Creyó que una mujer Se iba a suicidar Y llamó a la policía Era una sombrilla No más No, no Otra pregunta Nada más ¿No te parece eso Imbécil? Cuando le pides permiso A tu novia Para salir Ahí viene Significa ¡Peligro! ¿No quiero un 10? ¡Peligro! Señor Calamardo Venga a ver El men que hace memes En Word Tienes mi respeto Stark Cuando por fin Tu papá Regresa de comprar Los cigarrillos Retiren la piedra De la vergüenza Y ponganle la piedra Del triunfo Mis compañeros Cuando saco comida Venta Ya te vi Para atrás Ok Bien Bien ¿Quieres ver algo Horrible? El que está viendo Este mini Ay, entendí Ya entendí No Maleao Cuando no tienes brazos A ver, a ver, a ver Aguanta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me defraudaste Gordo Ya no volveré A creer en ti Cuando tu amiga La gorda Empieza a burlarse De los gordos Y te pregunta ¿Por qué te le quedas Viendo así? ¿Por qué me ven a mí? No lo sé Tal vez porque eres Una mamut ¿Yo? No seas baboso No soy una mamut Cuando te preguntan ¿Por qué cambiaste De celular Cinco veces En un mes? Por culpa de él Mía Mi maleante De esa Oye Oye Vamos a meter Cuchila 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 Cuando la que ha Fri enzoñado A toda la clase Empieza a hablarte bonito Has matado a tantos héroes reales Y luego ¿Piensas fingir ser uno? Ingeniería Nivel Dios Que habilidoso Que grandioso Equilibrio Eso sí que es otra onda Cuando tienes plan de datos Y le compartes a tus amigos Cuando crees que te recuperaste Del coronavirus Y ves entrar A tu Avenger Favorito No más El momento es así Quisiera ser un hombre Religioso Todo terminó Señores No tenemos Escapatoria Cuando te encuentras Con tu abuelita De nuevo En tus sueños Estás tan hermosa Como el día En que te fuiste Dos Sportacus Quieres el verdadero Sportacus Los gatos Y los borrachos Pueden dormir En cualquier parte ¿De qué estás hablando Alan? ¡Qué habilidad señor! ¡Ay déjala decían! No te la robarán decían Mis amigos Me dieron trabajo en Canadá Voy a empezar la maestría En agosto Me voy a casar Es otra señal De que su hijo Es un pendejo Mátelo Antes de que se reproduzca Hágale un bien A la sociedad Papá ¿Me puedes mandar 100 pesos de saldo? El mundo se consume En dinero El dinero El dinero El dinero El dinero El dinero Aprende algo Dinero ¿Cuás? ¿Cuás? ¿Cien pesos? ¿No quieres 500? ¿Estás loco? ¿O qué? Claro que no La decepción La traición amigo Si me lo mandas Te digo con quién duerme mamá Cuando tú no estás en casa Qué gran giro Eso es un girote Acabo de mandar 500 pesos Ahora dímelo Esto se va a poner feo Conmigo Gracias papá ¿Quieres ver algo Horrible? Cuando por fin Te aceptan tu primer meme Retiren la piedra De la vergüenza Y pónganle la piedra Del triunfo Cuando publicas memes Tan rápido Que tus amigos Ya no pueden mandarte Memes nuevos ¿Ves esa mancha roja? Soy yo Y esa también Y otra vez Mi nombre es Barrial Soy el hombre Más veloz que existe Esta es su columna vertebral ¿Qué? Póngame la denuncia Estás bien pendejo Bien pendejo Noticiosas noticias De último minuto Que no te lo cuenten Patrullero se malogra Y asaltante Y denunciante Tiene que bajar A empujarlo A veces cuando planeas Una cosa Te sale otra Completamente diferente Una cosa es tener Un restaurante temático Pero tampoco No manch Será una basura Para ti Pero para mi Es una genialidad ¿Cree que asuste A los niños? No mames Que asco A los niños Les va a dar Pesadillos A los padres El corazón De un hombre Mamá Ella Dios Jesús La Biblia El Pirulais Cosas de hombre El corazón De una mujer Kevin Luis Diego Carlos Pedro El Brian Golosa Ol RX El 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 ¡Gracias!